Hemos dibujado lo que podríamos hacer. De mayor, lo hemos cerrado. ¿Y para qué lo habéis metido en esa caja? Para que vosotros fuera. ¿A quién se ve ahí dentro? Y de mayor quiero ser doctor. Quiero ser profesora. Quiero ser juguetera. Me va a encantar cantar. Quiero ser pintor. Quiero ser pintor. Me va a ser profesora. Quiero ser pintor.